Centenares de militantes sandinistas realizaron una caravana portando la antorcha del legado vivo del comandante Federico. Es imposible de no recordar a un hombre que dio su vida y que dejó muchos legados en Nicaragua. Pedro Araos Palacio, granadino, tirio meño, como tantos jóvenes que lucharon para que este Nicaragua sea libre. Para la juventud sandinista es un compromiso seguir cumpliendo con el legado y sueño de Pedro Araos. Nos sentimos alegres y más que todo representados por el comandante Pedro Araos Palacio que desde muy joven inició en la fila del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Para nosotros ese legado sigue vivo como representa la llama de la antorcha que acabamos de correr desde el municipio de Catarina hasta acá. Así era conmemorado el hijo de electo de Dirimo. Conocer la historia de Pedro Araos Palacio es no dejar de aprender. Cada día leemos sobre la biografía de Pedro Araos y nos enriquecemos más de su conocimiento. El Frente Sandinista conmemora a sus héroes y mártires. Por haber hecho realidad nuestra revolución. Soy Luis Rocha González en Crónica TN8.